Zanatos me tendió su mano, Morfeo me abrazó, Anubis me invitó a su dominio, el esquígal me besó, y la muerte me absorbió, entró en el masijo de hierro destrozado de llamas. ¿Sí? Hola, ¿está tu mamá? Un momentito, por favor. ¡Mami, el teléfono! Bueno, tráelo aquí, se lo doy, hablan de mi hermano, Juan y su coche. Mami cuelga y llora, Juan no volverá a conducir. 7am, 46 anos, un tenco idado da muller, un docedico da nena o seu pai, unha chave que acende un coche e unha canción que ameniza viaxe, daza nove anos, unha festa, dúas copas demás, un choque e seis vidas destrozadas.